Usted que una niña con cáncer aquí en México le cantó el Ave María al Papa Francisco, sucedió durante este recorrido que el Santo Padre tuvo en el Hospital Infantil. La menor, llena de emoción y ternura, se acercó al sumo pontífice y entonó el Ave María que incluso hizo llorar a la primera dama de México, Angélica Rivera. Durante su visita al centro médico, el sumo pontífice hizo un llamado para que, además de medicinas, los niños reciban lo que él llamó la cariñoterapia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.